Bueno, sí, sé que tú planeas ir por la autopista del oeste hasta su fin Andarás bien por la sesenta y seis Se enfrentea de Chicago hasta LA Son dos mil millas, más también podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Va por San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita que Verás amarillo calú hasta México Braxas, Arizona, no olvides Pomona Braxas, solas, rompe San Bernardino Eso lo querías ver, en este viaje más también podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a San Luis, abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma es tan bonita Verás amarillo calú hasta México Braxas, Arizona, no olvides Pomona Grandes, solas, rompe San Bernardino Eso lo querías ver En este viaje más también podrás hacer Andarás bien por la sesenta y seis Andarás bien por la sesenta y seis Andarás bien por la sesenta y seis ¡Gracias! 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 Me quieren agitar, me incitan a gritar Soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo Es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Que un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Y yo estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Que los viajantes se van a atrasar Y hoy estoy aquí, borracho y loco Y mi corazón, idiota, siempre brillará Y yo te amaré Y yo te amaré Te amaré por siempre Nena, no te peines en la cama Nena, no te peines en la cama Que los viajantes se van a atrasar Nena, no te peines en la cama Y yo estoy aquí, borracho y loco Quiero verla en el show Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel En mi boca no hay control Me voy Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Al menos no moriré Si todo me sale bien Daré de nuevo otra vez En mi boca no hay control Me voy cayendo a sus pies Las piernas son un abrigo Espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel Quiero verla en el show Es como un gato siamés Es como un gato siamés Su cola arde en el risco Al menos no moriré Si todo me sale bien Lo haré de nuevo otra vez Su cola arde en el risco Y espero que alguna vez Y espero que alguna vez Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel Al ver sus ojos me den Alguna noche de hotel Tengo una buena canción para cantar Ella durmió Al calor de las masas Y yo desperté Queriendo soñarla La palabra de ustedes Algún tiempo atrás Me sé describir Que nunca solté Que nunca solté Las trampas del amor De aquel amor Que ilucinaría Nada más que dar Que nunca solté Que nunca solté Que nunca solté No le enviaré No le enviaré dos cenizas Y pienso evitar Mi voz es secreto Ya quedamos de cosita ligera Nada nos mira, nada más queda Ya quedamos de cosita ligera Nada nos mira, nada más queda 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 Hey! Hey! No sólo no hubiéramos sido nada sin ustedes, sino con toda la gente Que estuvo a nuestro alrededor del comienzo Algunos siguen hasta hoy ¡Gracias Totales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!